La sentencia, les contábamos, pionera del Supremo, por la que los divorciados con hijos perderán el disfrute de la vivienda familiar si conviven con una nueva pareja. Y además vamos a hablar en directo con el abogado que ha logrado esta sentencia histórica, porque dicta jurisprudencia. Escuchemos primero lo que nos ha dicho aquí el beneficiario directo de dicha sentencia. A esta tercera persona entra a vivir en el domicilio del cual yo abonaba el 50% en julio del año 2014. Encuentro una sentencia del año 2007 de la Audiencia Provincial de Almería, en la cual dan la razón a otra persona por este mismo motivo. A raíz de ahí me pongo en contacto con un letrado y contrato los servicios de un detective para que atestigüe que esta persona realmente lleva una vida marital, entra y sale, va a su trabajo desde casa, vuelve después del trabajo a la casa, etcétera, etcétera. Y a raíz de ahí es cuando decidimos dar el paso. El Tribunal Supremo lo que ha reflejado es que se ha producido la creación de una nueva entidad familiar. Hay una nueva entidad familiar, por lo cual la anterior o una persona perteneciente a la anterior familia no puede ser que se haga cargo de los gastos comunes de la nueva familia. Mi exmujer tiene un sueldo estable, un puesto de trabajo estable. Su pareja tiene un puesto de trabajo estable. Dale la mente a mi divorcio, se divorció también. Y posteriormente, estando ya residiendo en mi casa, vendió su anterior casa, su anterior vivienda que tenía con su exmujer. Cualquier persona puede entender que una persona que acaba de vender su casa puede comprar la mitad de la casa de otro. En cuanto a mis hijos, yo con mis hijos tengo un amplio régimen de visitas. Ese régimen de visitas me lleva a estar con ellos cerca de 120 días al año. Y esos días, mis hijos también se merecen vivir en una vivienda digna. Ahora mismo la situación es que yo en la manutención paso lo mismo que pasaba en un principio. La manutención no se ve afectada. Y lo único que hay es que hay que proceder a una liquidación de bienes gananciales. Es cuando se procede a la extinción del uso de la vivienda. Pues saludo a Felipe Mateo, el abogado que ha conseguido ese dictamen. Muchísimas gracias por atendernos. Felipe Fernando Mateo, buenos días. Muy buenos días. Un placer ser entrevistado por usted y poder dirigirme a su audiencia. Bueno, pues señor Mateo, a mí a priori ya le digo que me parece razonable la sentencia. Lo he dicho esta mañana entrevistando a su cliente. Aquí hay argumentos algo más críticos. Enseguida escucharemos a Elisa Benny. Pero, ¿qué argumentos presentó usted para convencer a los magistrados? Pues mire, yo creo que el derecho al final es muy sencillo. Solo hay que aplicar el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y lo que no es normal es que una persona cuando se divorcia tenga que mantener a la pareja de su expareja. Yo considero que un padre o una madre, porque esta sentencia puede beneficiar tanto a unos como a otros, tiene la obligación de mantener a sus hijos. Y si usted me apura, a su expareja. Pero mantener a la nueva pareja de las parejas es un absurdo. Entonces, el Tribunal Supremo, la sala de lo civil del Tribunal Supremo, lo que ha hecho ha sido hacer justicia y sobre todo aplicar el sentido común. Pues esta mañana, María, lo comentábamos, todos o lo hemos vivido o tenemos un amigo que está en una situación parecida. Y es de justicia que una persona pueda rehacer su vida, pero la expareja no tenga que pagar por esa vida que se rehace junto a otra pareja, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que era necesario sentar esta doctrina jurisprudencial y que el Supremo se pronunciase en una situación que afecta a muchos matrimonios en España o exmatrimonios, en los que se están confundiendo, por una parte, lo que viene a ser la relación conyugal, es decir, los cónyuges que se separan, y lo que viene a ser los hijos menores a cargo. El hecho de que esta sentencia fije que efectivamente esa vivienda lo que pierde es el carácter de familiar. Se entiende que aún cuando los padres se separan, se sigue manteniendo ese núcleo familiar en la vivienda que compartían cuando estaban casados y que, por lo tanto, se cede al cónyuge custodio, al que tiene la custodia de esos menores, ¿no? En el momento en que esa persona rehace su vida, efectivamente, con un tercero que vive de manera estable, lo que se dice por parte del Tribunal Supremo es liquidemos la sociedad de gananciales, estemos a lo que corresponda a cada uno, y algo que quiero dejar muy claro, porque parece que hay alguna confusión al respecto. Esto no dice que el padre, en este caso, tenga que dejar de pasar ni la manutención a sus hijos, ni dejar de contribuir en la vivienda. De hecho, dice que un juzgado de primera instancia le redujo esa manutención y él dijo, hombre, mis hijos no tienen poco que pagar. Si esa vivienda se vende, se liquida la sociedad de gananciales y se decide que esa vivienda se vende y cada uno recoja la parte que le corresponde de esa vivienda y se alquila una nueva vivienda, el padre está obligado a seguir manteniendo la vivienda de sus hijos. Lo que no está obligado es, evidentemente, a facilitar la creación de una nueva familia, entre otras cosas, porque ese progenitor, ese padre, también tiene derecho a rehacer la vivienda. A ver, ¿cuál es tu pega? A ver, evidentemente, sobre esto había dos doctrinas, una que mantenían casi todos los tribunales y otra, como se ha dicho, la de la audiencia de Almería y de Valladolid, creo. Quiero decir que en derecho ambas cosas parecen defendibles, aunque ahora el Supremo decide a favor de otra. ¿Cuál es mi pega? Vamos a ver, mi pega es más de tinte social, sociológico, que jurídico. Yo no he podido leer todavía la sentencia, pero evidentemente sí sé que las dos posiciones se pueden sustentar en derecho, puesto que ha habido tribunales que han sustentado las dos. Pero el Supremo la unifica ahora, Elisa, por eso va al Supremo. Por eso hay un Tribunal Supremo. Esto quiere decir que si muchos tribunales durante muchos años han sostenido la otra postura... No, las dos, las dos. Y ahora el Supremo dice, bueno, la correcta está. Lo que quiere decir es que la otra postura no es absurda tampoco, puesto que muchos juristas la han mantenido mucho tiempo. ¿Por qué pongo yo una pega sociológica? Bien, en realidad lo que tú explicabas viene a decir que a este señor, en realidad lo que pase con sus hijos no le preocupa tanto. Él en realidad tiene el mismo coste si sus hijos y su expareja viven en la casa que si aparece la tercera persona. Eso para él no supone ningún cambio, es decir, ni a mejor ni a peor. No gasta más dinero ni menos dinero. Bueno, simplemente lo que dice... No, eso no lo sabes. Eso es totalmente opinativo. Vamos a ver, es de lógica. No, no es de lógica. Si es a vivienda, si es a vivienda... Déjame terminar el argumento, porque es que es de lógica. Es que el abogado quiere decir que... Es decir, él paga su parte de la hipoteca y luego paga una pensión. Que esa persona duerma ahí cuatro veces a la semana, tres, o que se levante y desayune ahí cinco, a él no le produce ningún perjuicio económico. ¿De acuerdo? No se lo produce. ¿Qué es lo que sucede? Él dice que no quiere mantener la vida de la otra expareja. Lo que está diciendo es que en el fondo lo que le fastidia es lo de la otra expareja. Y que además no le preocupa si sus hijos, por ese planteamiento que le hace de que se venda esa casa y de que se vayan a vivir a otra, van a perder entorno familiar, van a tener que ir a vivir a un sitio peor, eso le da igual. Pero que entorno familiar o que sitio peor, si le obligan a mantener una vivienda de acuerdo a la que tiene y con las características análogas, Elisa. A ver, es que lo que está diciendo es que el juez y los magistrados no se meten en la vida de la madre ni en si duerme una o dos noches con una pareja nueva. Lo que está diciendo es que lo que no puede es rehacer su vida de manera estable, con una pareja estable, que es un nuevo entorno familiar para esos niños. ¿Y por qué? A cargo del padre anterior, hombre, Elisa. Pero a cargo del padre anterior, ¿por qué? A mí me sorprende que siendo tu candidista y apelando siempre a la independencia de las mujeres, que a la independencia económica y demás, que a la gente haya un abogado. Y además, que a la gente haya un género de este debate, por favor. Deja de crédito. Deja de que sea el abogado, por favor. Sí, cuando quiera usted. Felipe Fernández Buena, por favor. Vamos a ver, señora Griso. En primer lugar, me parece muy lamentable lo que dice la señora Beni. Y además me parece que no está nada documentada. Mire, en el caso concreto, el Tribunal Supremo ha unificado doctrina, ¿vale? Había sentencias contradictorias, entre otras audiencias, y ha dicho que el criterio a seguir es este. Entonces, no es que ahora unos juristas digan una cosa, otros digan otra. Ahora no, que lo decían antes. No va a terminar lo que dice el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es la primera vez que se pronuncia sobre esta materia, la primera. Y ha sentado una sentencia que es histórica. La señora Beni, desde luego, creo que no conoce el caso sobre el que estamos hablando. Pero en este caso, lo que dice el Tribunal Supremo es, miren, cuando liquiden las sociedades gananciales, repártanse lo que obtengan de la vivienda. Pero si quiere, esta señora también tiene la oportunidad de comprarle a mi cliente la mitad de la casa. En estos casos, lo que suele pasar es que la gente dice, yo no quiero irme de la casa, yo no quiero comprar la otra mitad, yo no quiero vender y repartirnos el dinero, y quiero que me mantengas a mí y además mantengas a mi pareja. Y eso es injusto y surrealista. En este tiempo, en el año 2018, no se puede pretender eso. No se puede pretender eso. Y a mi cliente, lo que yo no le voy a consentir a la señora Beni, que le diga que no le importan sus hijos. Claro que le importan sus hijos. A sus hijos les paga una pensión de alimentos. La madre trabaja. El marido o nueva pareja de la madre también trabaja. El marido o nueva pareja de la madre vendió la casa que tenía él para irse a vivir ahí. Entonces entiendo que esa nueva familia tiene recursos económicos más que suficientes para comprar la mitad de la casa y si no quieren, para marcharse y comprarse otra vivienda. La audiencia provincial de Almería lo dijo en el año 2007. Esto es un abuso de derecho. Y entonces lo que ha hecho el Tribunal Supremo ha sido poner freno ya, poner el fin a esto que es claramente un abuso de derecho. Además, déjame que añada, abogado... La señora Beni hace muy mal diciendo las cosas que dicen. Bueno, vamos a ver. Antes de que le respondas, Elisa, lo que quiero decir es que... Lo digo porque esta mañana hemos podido entrevistar a su cliente y nos decía que él tenía dificultades para sacar adelante su otra casa, la que ahora tenía para, en fin, para cuando sus hijos pasaban, creo que ha dicho, casi 200 días con él, ¿no? Eran ciento y pico días largos. Dice, claro, yo llegaba con serias dificultades a fin de mes porque pasaba la manutención, que no quise que se redujera y tenía que financiar la otra casa, ¿no? Y mis hijos tienen el mismo derecho a estar en una casa buena, agradable conmigo, que con mi mujer, o ex-mujer en este caso. Diga, diga. Y hay un dato más importante. Mi cliente está, de momento, condenado a vivir de alquiler. ¿Por qué? Porque él cuando va a un banco a pedir una hipoteca para comprarse un piso le dicen no, no, usted ya tiene una hipoteca, no le pueden mandar otra. Entonces, en estos casos, hay gente que está condenada ya a vivir de alquiler toda la vida y a lo mejor estar pagando hipotecas, el 50% de la hipoteca, cantidades millonarias. ¿Cuántos años...? Mire, le voy a preguntar un caso que llevo yo ahora en Madrid. Le voy a preguntar un inciso. ¿Cuántos años le quedaban de hipoteca? ¿Cuántas letras le quedaban pendientes? De hipoteca, de hipoteca lo desconozco. Lo desconozco lo que le quedaban. Pero vamos, ¿cuántos por lo que hizo usted? De todos modos, ahora, aunque se haya dictado esta sentencia, exacto, ahora, aunque se haya dictado la sentencia, todavía tenemos que liquidar la sociedad de gananciales y entonces será cuando esa familia que está viviendo ahí tendrá que salir de la vivienda. No, a mí me impresionó mucho que existiera este gran vacío porque estamos ante un hecho extraordinariamente cotidiano. Bueno, yo tengo que contestarle a este señor. ¿Y te importa que hablegan algunas personas más? Bueno, bueno, pero es que ha dicho... Es que a mí cuando... Bueno, pues... Déjame que cuente la anécdota. Que ha dicho que quería contar otro caso y le responde el islam. Yo le voy a contar un caso, un caso que estoy llevando actualmente en Madrid. Mire, tengo un señor que está viviendo en una habitación de alquiler, en una habitación de alquiler. Este señor, antes de divorciarse, vivía en un chalet de lujo en una urbanización de Madrid. Su exmujer está viviendo en esa urbanización de lujo, en ese chalet, con su nueva pareja. Mi cliente tiene que pagar la mitad de la hipoteca, que la mitad de la hipoteca son 1.500 euros, más aparte la pensión de alimento de los niños. Y a él no le queda otro remedio más que vivir en una habitación de alquiler. Cuando quiere ejercer el régimen de visitas y estar con sus hijos, sus hijos tienen que estar en una habitación de alquiler con su padre. ¿Esto se está pensando en el interés superior del menor? ¿Se está pensando en los niños? Mire, si pensamos en los niños, lo que hay que buscar es que cuando los niños están con mamá estén muy bien y cuando los niños están con papá también estén bien. No podemos pensar solo en una parte, porque si pensamos solo en una parte, estamos perjudicando no a la otra parte, que sea adulta, estamos perjudicando a los niños. Entonces, esto es un claro abuso de derecho que quien lo pagan son los niños. Si ese chalet que yo le estoy hablando de Madrid se vendiera y cada progenitor se fuera por su lado, le garantizo que con lo que sacarían de ese chalet se podrían comprar dos viviendas muy dignas cada vez. Yo creo que esta sentencia a mí me sorprende que ha llegado tan tarde, porque viene a resolver un vacío gigantesco que conciere a muchas personas, que pone luz y razón en un asunto tan capital como el de los gananciales, puesto que cuando hay una vivienda compartida y la ha ocupado una parte de la pareja divorciada, queda en el limbo la situación de usufructo que puede hacer la otra parte titular de la hipoteca. Y creo que esta es la forma de despejar ese problema. Sin olvidar que el padre o la madre que no estén ocupando esa casa son responsables de los hijos, en todo caso. Se atribuye al que está fuera una especie de irresponsabilidad sobre la gestión de los hijos que yo no puedo aceptar, Elisa. Es que yo si me divorcio, soy tan responsable de mis hijos como si no lo soy. Y que el umbral de la irresponsabilidad no prohíbe de haberme o no divorciado. Y en cambio creo que, es que no es que la sentencia histórica, es que es revolucionaria. Revolucionaria porque transforma la percepción y la concepción. Y ya era hora y faltan más sentencias en este sentido, en más direcciones en los divorcios. Quiero exponerle a este señor letrado, que se ha referido a mí de una forma personal, diciéndome además que hago mal en exponer lo que opino, no hago mal, me han traído aquí para que exponga lo que opino, que además le quiero decir que es exactamente lo mismo que opina, por ejemplo, Elena Ocejo, presidenta de Abogadas para la Igualdad, que afirma de igual manera se priva al menor del derecho a la vivienda. Si el progenitor custodio, que casi siempre son mujeres, y salen perjudicadas económicamente con el divorcio, no puede hacer... ¿Queréis dejar meter un argumento? ¿Os gustó o no? ¿Qué termina el argumento? ¿Qué termina el hijo? ¿Qué termina el abogado? A ver, a callar los argumentos contrarios no es... A callar los argumentos contrarios no suele ser buena forma de dedicar. Dice Elena Ocejo, presidenta de Abogadas para la Igualdad, y yo coincido con ella, si el progenitor custodio, que casi siempre son mujeres y salen perjudicadas económicamente con el divorcio, no puede hacer frente a la compra de la casa, el menor puede salir perjudicado. Es decir, ahora habrá casos en los que se diga una cosa y otra, desde luego va a haber un aluvión de demandas. Es cierto que mayoritariamente son mujeres casadas en gananciales las que se han quedado con en la custodia de los hijos, en muchos casos también hay que decirlo, porque el otro progenitor ha roto el matrimonio, se ha ido a rehacer su vida... No, el mal es... Vamos, vamos, linda, vamos, que es una sentencia. O sea, el que rompe el matrimonio es ella, y el que sale perjudicado es ella, porque aunque ellos son judiciales y trabajen y trabajen, resulta que el feminismo era esto. Yo lo que no admito es que digas que hay casos en los que mayoritariamente la mujer se separa de su marido, quien sea el que rompe el matrimonio, que me da igual, pero vamos a ver, pero desde cuándo es importante para dictar sentencias sobre la vivienda de los menores, quien rompe el matrimonio, pero en qué país vive sin que poca vida. Dejadme que sea. Y luego una mujer que está casada en gananciales, que trabaja, se queda en la casa. Hombres culpables por ser hombres. Por favor, dejadme que el abogado termine sin interrupciones, que tengo que entrevistar a mi caballero. ¿Se ha visto quién está contra mí, no? El mundo, Elisa, el mundo está contra ti. Elisa contra el universo. Si una tinta de las visitas opinaría similar a mí. Pero cómo que está contra el universo, que está el plato en contra de uno. Por favor, dejad que termine el abogado. Le voy a dar la última palabra a Felipe Hernándolo. Aquí hay mujeres, por favor. Diga, diga, por favor. Y aquí terminamos. Si me lo permite, señora Grisó, si me lo permite, señora Grisó, quiero recordarle a la señora Beni que estamos en el año 2018. Sí, sí, es necesario. La señora que es una feminista de pro y hace gala de ese feminismo, no cuaja, no coincide, no tiene sentido que una feminista aspire a que las mujeres sean mantenidas de por vidas por los hombres y que además los hombres también mantengan a las nuevas parejas de esas mujeres. Pero que ese hombre no mantiene a la pareja de su nueva mujer. Ya somos iguales todos. No lo mantiene. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Usted ha dicho que ese señor se baja y tiene su trabajo y no lo mantiene. Si yo me voy a vivir, señora Beni, señora Beni, si yo me voy a vivir a su casa y no pago la hipoteca, no pago el seguro de la vivienda, no pago el IBI, no pago nada, estoy de mantenido. Muy bien. Y le puede poner el nombre que usted quiera, pero eso es un mantenido. Eso le cuesta el mismo dinero. Pero que no es eso. No es la L, no, es que le cueste el mismo dinero. El argumento está. Bueno, es que has hablado muchísimo tiempo. Bueno, pero es que no tengo que dejar aquí. No, yo digo. Bueno, mira, a ver, es que sí creo que es. Abogado, muchísimas gracias. A ver, cuando... A ver, cuando... No, es que está muy bien. Le voy a invitar al plató. Le voy a invitar al plató para que pueda debatir la igualdad de condiciones. Y va a decir que cuando, Elisa, cuando tú te casas con tu pareja... Gracias, de verdad. Pues se lo agradecería, señora Grisó. Lo haremos, cuando usted quiera. Le invito ahora mismo. De verdad, nos ponemos en contacto con usted para que tengamos este debate en el plató, que es sumamente interesante. Yo mañana tengo juicio en Zaragoza, pasado en Palma de Mallorca, pero jueves y viernes estoy a su disposición para ir encantado. Lo cerramos en breve. Muchísimas gracias. Abogado.